El lenguaje es poderoso, tiene la capacidad de crear un momento y la fuerza para transformar el entorno. Yopal será ser de la Palabra Biblia, el primer encuentro de escritores, historiadores y poetas. Desde el 27 al 30 de septiembre, en la Biblioteca Pública Municipal, la Etriada, la Academia, los medios de comunicación, el sector público y privado tendrán un espacio para la cultura y la perspectiva en una región que se dinamiza. La Palabra Biblia, primer encuentro de escritores, historiadores y poetas, es organizado por la revista Apuntamientos, con el apoyo de la Alcaldía de Yopal, las Academias de Historia del Orden Nacional y la Universidad La Gran Colombia. Una experiencia de vida. La Palabra Biblia